La Radio 247FM.com, tu emisora. 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 Si tienes problemas con un familiar que está en el hospital, los médicos acaban de declarar que lo que le queda son meses de vida. Tú puedes llamar como Bartimeo y Cristo puede hacer un milagro en tu casa. Te digo en este momento, clama a Cristo que Él pueda hacer un milagro. Cristo le preguntó a Bartimeo, ¿qué quiere que haga? Señor Jesús, que tú vayas al hospital y sane a mi papá. Que tú vayas al hospital, Señor, y sane a mi madre. Que tú retabres mi matrimonio. Así que por medio de este programa, yo quiero que si tú te encuentras en este momento, en el nombre de Jesús, yo me uno a tu necesidad y clamo a Cristo Jesús. Si tú tienes algún problema, créele la palabra y que tú seas como Bartimeo que escuchaste este mensaje, pero tú clameaste a Cristo Jesús por el milagro de tu casa. Así que en esta tarde, Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios bendiga este programa. Dios bendiga a todos los que están en ese hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Si en este momento te encuentras en esa necesidad, confía en Cristo Jesús y Él puede hacer el milagro. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa tarde. Dios bendiga y Dios bendiga. Dios bendiga y Dios bendiga. Dios bendiga y 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 Dios cruz la fuente noticiosa del palacio presidencial como copiloto el doctor carlos garcía vamos carlos gonzález y como siempre nuestro control máster sandy el gran papá sandy rosario área sandwich y nos acompañan por aquí también ala garcía y 15 garcía aquí hay tres garcía y un invitado también regalado el señor regalado y como siempre un servidor detrás de los micrófonos santos hilario sedano en una nueva entrega de este su programa sin tener el programa del sindicato de técnicos de la televisión dominicana abrimos el micrófono para el presidente